Se ha transformado en una tradición la solidaridad de un grupo de amigos y artistas locales de Osorno que por varias semanas llevan realizando a través de las plataformas digitales eventos que han permitido reunir fondos para familias y personas que se han visto afectadas económicamente en su mayoría por los efectos que ha traído consigo la pandemia del coronavirus. Este pasado viernes se reunieron nuevamente donde tras una transmisión en vivo un DJ y locutor presentaban a los artistas locales y los premios que de a poco se fueron dando a conocer y sumando a esta ayuda solidaria que en esta ocasión pretendía ayudar a la familia Chaipul que en el pasado miércoles 1 de julio sufrieron un incendio en su casa habitación donde lo perdieron literalmente todo lo que habían trabajado y construido en años. Así lo comentó uno de los organizadores y emprendedor Osornino, Víctor Gatica. Los días viernes nosotros estamos ayudando, tratando de colaborar con la gente de Osorno. La mayoría de los que estamos hoy día acá trabajando, estamos trabajando porque estamos cesantes en realidad varios meses, pero ya con la fe y la esperanza que ya se está normalizando Valdivia así que posiblemente vamos a estar muy pronto de vuelta. Momentáneamente estamos tratando de apoyar a la gente, estamos los días viernes haciendo un poco más entretenido los fines de semana. Hay mucha gente que está en la casa, que echa de menos quizás pasar un momento agradable y la idea que a través de las redes sociales pueda pasar una noche entretenida y a la vez colaborar con la gente acá que necesita en Osorno. Estamos haciendo bien labios obviamente, estamos tratando de protegernos poco a poco, estamos tratando de mejorar igual ahí el sonido, la amplificación, ya hemos ido tratando de ir haciendo algo un poco más profesional, pero sigue siendo algo como propio entre nosotros, estamos tratando un grupo de amigos y colegas nocturnos que estamos tratando de apoyar a la gente de Osorno con nuestros medios. Durante el evento Jaime Aguilar, más conocido como DJ Parkson, explicó detalles del evento y cómo a través de las plataformas digitales prendía la noche con su música. Una buena previa para entretener un poco a la gente, igual estar apoyando a nuestro amigo que sus familiares se le tuvieron un incendio, así que en eso estamos ahora tratando de apoyarlo un poco con buena música para que lo pasen bien un rato. A través de las redes sociales todos los bienes estamos tratando de apoyar distintas familias que están pasando por muchas cosas, ya sea incendios y estamos invitando los viernes a través del Facebook de Víctor Gatica y haciendo una previa musical, más o menos entretenida y aportando para esa gente que está pasando malos momentos de repente, así que en eso estamos. Para Alexis Chaipú, sobrino de la familia damnificada y también cantante, junto con agradecer este evento solidario, formuló un llamado a la ciudadanía para que continúe cooperando con sus familiares, ya que aún no pueden, dijo, recuperarse de tan voraz incendio. Bueno, el llamado el día de hoy es cierto a compartir la transmisión y que la gente, cierto, vaya a través de eso, vaya aportando algún granito de harina, lo que sea, ahí de a poco vamos a ir comentando lo que es la cuenta para que vayan aportando, cierto, si quieren aportar, si se les nace de corazón. Así que aquí estamos, gracias también a todos los que hicieron posible esto, a don Víctor Gatica, a toda la gente, a todo su equipo y a ustedes también por estar acá. Finalmente, el organizador Víctor Gatica, junto con agradecer a todos los auspiciadores, realizó un balance del evento solidario que en esta ocasión iba en directo beneficio de la familia Chaipú. Mi gente de Osorno quería dar un agradecimiento a nombre de la familia Chaipú, que ayer le hicimos un beneficio online y fue un éxito, se conectó mucha gente y nos estuvo apoyando, estuvimos con una noche muy entretenida, así que quería agradecerle en nombre de ellos, la familia que tuvo el siniestro del incendio, ya que hoy día amanecieron muy contentos con los aportes que tuvieron gracias a la solidaridad de los Osorninos. La voz de la conocida María Chosornina Carolina Becerra hizo prender las redes sociales, además de otros artistas locales que participaron de este evento solidario que pudo aportar con un granito de arena a la familia Chaipú, quien perdió todo en un incendio registrado el pasado miércoles 1 de julio.